Este Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, es poco serio cuando afirma que del estudio de la denuncia deduce, cito, que no existen elementos materiales que comprometan la responsabilidad penal de Leonel Fernández. Cuando esta conclusión que acabo de citar solo podía ser el resultado de una exhaustiva investigación que era su obligación de él como Procurador General de la República a realizar y que no hizo.